En gira por el estado de Sinaloa, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, mencionó que todas las mexicanas están viviendo tiempos de cambio en todos los aspectos. Por ello motivó a las niñas presentes para que impulsen sus vidas y sean lo que quieran ser, desde una científica hasta una presidenta. Fue en su conferencia llamada Políticas exitosas de gobierno en el auditorio de la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde hizo un llamado a las mujeres para que comiencen a ocupar cargos importantes incluso en la política. Acompañada del gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, Sheinbaum fue vitoriada por los presentes gritando consignas como Presidenta, Presidenta, algo que la política agradeció.